Bueno, antes que nada, buenos días, Rulo, a ti, a tu señora, a tu familia. La verdad que te felicito porque siempre innovando, ¿no? Buena cosa es cuando de parte del periodismo se está innovando y todo para mejorar justamente que la información llegue al público de la manera más rápida, ¿no? Con la vorágine bien, como tú decías ahora, es lo importante. Y bueno, nosotros obviamente muy bien, muy conformes, muy contentos con el acto eleccionario, esta nueva normalidad que hemos tenido que vivir y con todos estos acontecimientos que nos han tocado lamentablemente en este departamento de Colonia en estas últimas semanas con tantos brotes de COVID, sobre todo allá en mi querido pueblo de Carmelo, donde ha estado bastante complicado, que gracias a Dios todo indica que está controlado, que la autoridad del Ministerio de Salud Público ha actuado muy rápido y estamos muy contentos. O sea, digamos como que fue algo que nos quitó un poco la alegría, ¿no? Porque uno se pone y conoce, yo en el caso mío, en Carmelo, tanta gente que estaba afectada, que toda la alegría que tenía por el acto eleccionario, medio como que tuvo una cotita de tristeza dentro de todo esto, pero siempre la solidaridad nuestra para con toda la gente del departamento y muy especialmente la de Carmelo. Y también, ya que estamos hablando de tu ciudad y el departamento, tenemos una empresa con problemas como Calcar. Tenemos una empresa con problemas como Calcar. Estamos hablando de un secretario que está complicado. Que justamente en el día de hoy va a estar recibida por la intendenta interina Claudia Maciel, inclusive van a estar reunidos con el doctor Carlos Moreira también y van a estar en la junta departamental porque vaya si es una empresa importante Calcar, no solamente en Carmelo, sino en la zona de Tararilas, prácticamente en todo el departamento. Si bien no es mucho lo que el gobierno departamental puede hacer directamente, sí darles absolutamente todo el apoyo, abrirles todas las puertas que se puedan golpear a nivel nacional para poder ayudar a esta enorme cantidad de gente de nuestro departamento que trabaja ahí. Y una empresa arraigada de las más antiguas en el tema de lechería de la zona oeste. Y bueno, nosotros vamos a estar obviamente brindándoles todo lo que desde nuestro lugar podamos hacer. Volviendo a las elecciones, Guillermo, fueron atípicas, ¿no? Fueron distintas, apuntadas de otro lado, se acabó el abrazo, se acabó el apretón de mano, el saludo con los codos. ¿Cómo vivieron? Eso que hace tanta falta en la política para llegar más directamente y bueno, con un final que, bueno, si no me equivoco, 12.000 votos de diferencia contra el Frente Amplio. ¿Cómo vivieron todo esto y qué evaluación hacen de cómo se logra? Porque, repito, fue un cambio duro para la política en general, ¿no? Sí, nosotros, yo había estado varias veces antes de las elecciones allá contigo en Juan Lacaze. Yo honestamente es algo que lo sentía cuando a veces me preguntaban algunos, me hacían en la entrevista y me hablaban de 5 o 6 puntos de diferencia. Yo sentía que la diferencia iba a ser mayor, que el apoyo al Partido Nacional y muy particularmente al doctor Moreira iba a ser significativo. porque para algo están las elecciones separadas en el tiempo, ¿no? Si bien el Partido Nacional había perdido en las elecciones de octubre, ya en las últimas tres elecciones anteriores departamentales había salido ganador. Y bueno, en este caso hubo una diferencia de 13.600, 13.700 votos al final de cuentas con la otra fuerza política. Y nosotros nos sentimos obviamente muy reconfortados, muy fortalecidos y por encima de todas las cosas, la figura del doctor Moreira con 30 y pico mil votos en el departamento es algo que nos llena de alegría, nos llena el alma de gozo porque es el reconocimiento popular. Si bien ya había tenido en todo este problema que venimos teniendo desde aquel 18 de octubre del año pasado, ahora si bien todos los pasos judiciales habían sido favorables al doctor Moreira, este es el paso favorable del pueblo. Pero la palabra del soberano que se expresó el 27 de septiembre con una abrumadora mayoría de coloñenses que le dieron su mano tendida al doctor Moreira con su voto, y vaya si eso ha sido importante para nosotros. A eso iba a ir, Guillermo, ha sido un momento difícil, más ustedes. Uno lo vivía muy de afuera, sabía cosas, pero ustedes estaban allí, pegados, respaldando, y esto del voto popular creo que le afloja un poco más, porque obviamente no es fácil y es tensionante esa situación que se vivía. Sin duda, y bueno, y después en el caso muy particular dentro de las agrupaciones de Moreira, que nuestra lista 3.904 ya ha sido la lista más votada del departamento de Colonia, no solamente del Partido Nacional, sino de todo el departamento más votada, para nosotros también ha sido muy importante, porque hemos trabajado mucho, muchos compañeros en todo el departamento. Fíjate que de las 11 alcaldías, nuestra lista 3.904 se hizo con 5. Repetimos en Carmelo, repetimos en Ombudes de la Valle, ganamos en Tararidas con Dani, y las dos nobeles alcaldías, Migueletti y La Paz, también quedaron en manos de nuestra agrupación. Entonces, eso de alguna manera a nosotros nos pone muy contentos, porque quiere decir que transitamos un camino por el buen camino, que transitamos por el camino de la honestidad, que transitamos por el camino del trabajo, que transitamos por el camino de la comunión de una agrupación y de gente que muy comprometida con eso. Y bueno, la ciudadanía dentro de todas las agrupaciones de Moreira le dio un especial fortalecimiento a la lista 3.904, yo a su vez había estado en la lista 2.904 y 8.904, la del amigo Tucho y la de Héctor y el Pupa, que ellos también éramos primas y que gracias a Dios votaron muy bien también. Así que, bueno, en realidad todas las listas de Moreira acá fue un conjunto de 11 listas que hicieron posible que esto saliera bien. Pero no deja eso de dejarnos a nosotros, los de la 3.904, un gusto dulce en la boca después de una elección que sabíamos que iba a ser difícil, pero 10.200 y pico votos solamente la lista nuestra creó que es una posición muy importante, porque no solamente tenemos 5 alcaldías, sino que tenemos 5 ediles representándonos en la Junta Departamental, cosa de que es importante y sobre todo compañeros que van a ser fundamentales en todos estos 4 años y pico que tenemos por un gobierno por delante. ¿Cómo está la intendencia? La intendencia está bien, está hazañada, ha podido, como hemos venido diciéndolo, gracias a que durante mucho tiempo el doctor Moreira había dejado en caja una cantidad importante de dinero, se pudo hacer frente a toda esta pandemia que nos ha costado muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y obviamente una importante erogación de dinero que se ha podido ir manteniendo, más allá de que se nota un claro descenso dentro de las recaudaciones, el hacer el equilibrio y trabajar mucho, el intendente Gardiol y todo su equipo, bueno y yo, hemos estado siempre muy arriba de todo lo que es, ya sea por un lado las erogaciones, pero también estar muy cerca de todos, de la manera que podemos mantener el equilibrio y creemos que estamos conformes, para el momento que nos toca vivir estamos conformes, la intendencia está hazañada, sin deudas, y bueno, ahora el 27 de noviembre, el 26, 27 de noviembre, cuando acceda el doctor Moreira de vuelta, entiendo que el intendente Gardiol, como siempre le dijo a Moreira, cuídame la plata Napo, así ha sido, hemos trabajado con mucha prudencia y bueno, esperemos que el resultado sea bueno. Ahora viene una etapa donde, bueno, hay que prepararse para un formato distinto para gobernar, ¿cómo se están preparando? Me consta que hay reuniones, reuniones así, después que se confirmó, más allá de la esperanza que tiene uno de ganar, pero bueno, hay que esperar que el pueblo se decida, y se decidió el 27. ¿Cómo se están preparando? ¿Qué expectativas hay? ¿Cuáles son las incertidumbres? Cosas, como yo le cuento mucho a la gente, hay eventos que ya no están más y esa gente quizás va a prestar una mano, eventos importantes como la fiesta de la cerveza, yo que sé, nombro esa por ser la más grande del departamento, pero hay otra más chica que bueno, ¿cómo se están preparando para eso? ¿Qué pensamiento hay? Y bueno, obviamente todo dependerá un poco de las directivas que vayamos teniendo del gobierno nacional también, del Ministerio de Salud Pública, nosotros vamos a acatar absolutamente todo eso, inclusive ahora había algunos eventos, carreras de moto y dos o tres espectáculos más, que viniendo con la producción y cumpliendo los protocolos del Ministerio de Salud Pública, la Intendencia va a estar colaborando como siempre, todo aquello que se pueda hacer, como así vamos a estar trabajando en contra de eventos que se hagan fuera de protocolo, como están pasando fiestas clandestinas, que estamos muy atentos, porque hoy por hoy con la rapidez que tienen los medios, la arman en un rato, estamos muy atentos a eso, porque eso es lo que ha hecho y ha generado de repente problemas de, sobre todo para el lado de nosotros, allá de Carmelo, que ha generado a veces algunos problemas con el COVID, de contagios, de que no estaban previstos porque tampoco se estaban previstas determinadas actividades que se hicieron, entonces estamos muy atentos con eso, más allá que algunas se puede escapar, porque uno tiene que también que saber de que cuando pasan estas cosas que se arman tan rápidamente, a veces te podés enterar tarde, pero estamos tratando y tenemos un grupo de personas que están constantemente monitoreando todo lo que pasa en el departamento para poder estar atentos, con los ojos abiertos y con todo el apoyo que haya que tener, ya sea la policía, ya sea el ejército, ya sea a quienes están controlando un poco eso en los distintos lugares, la intendencia está presente también. ¿Qué responsabilidad? Hacer fiesta en sí y clandestina más todavía, porque saben que no se puede. Mano dura con la gente que hace ese tipo de actividades, no pensando en la salud, porque las fiestas se pueden hacer más adelante, sé que es duro, porque la gente que vive eso, pero hacerla clandestina y preocupar a la comunidad. Sin ninguna duda, hay muchísima gente que ha vivido y que vive de eso, ahora están leyendo los otros días que el Poder Ejecutivo hizo una resolución, sobre todo los salones que están establecidos, de darle una mano con impuestos, bueno, con parte de UTE, de OCE, pero el gran tema es lo clandestino, Rulo, es lo que no sabe, es lo que conjuga, porque por otro lado todos fuimos muchachos, ¿no? Y no debe ser fácil tener en la edad de ellos, cuando a todos nos gusta salir y es muy lindo, y encontrarte con que no se puede, pero uno tiene que tener la suficiente confianza y no siempre echarle la culpa a los chiquilines, ¿eh? Mirá que hay veces que los mismos grandes somos culpables de alguna de... porque es fácil a veces echar la culpa a la juventud cuando de repente lo que nosotros tenemos que hacer de algunos lugares es buscarle la manera para que ellos puedan reunirse con las condiciones necesarias, con los protocolos necesarios, pero no coartándoles tampoco la libertad a vida ganadas cuando nuestro gobierno, nuestro país no hizo cuarentena obligatoria. Es una cuestión... el hilo es muy finito, es muy difícil estar arriba de todo eso, a veces la gente habla mucho, las redes sociales han sido... en este tema en particular, yo lo he notado mucho, te vuelvo a repetir, en este tema en Carmelo, donde a veces no somos solidarios, donde culpamos a una persona que por H por B se pudo contagiar y es un paria y eso no es así, tenemos que ser solidarios, tiene que surgir en estos momentos, cada día estar más al lado de la gente porque nadie lo quiso a esto, pero la solidaridad tiene que salir, tiene que volver a reflejarse y nosotros apuntamos, y yo en particular, honestamente apunto mucho a la buena voluntad de la gente. Aparte nadie está libre. Por supuesto que no. Nadie está libre de esto. Secretario, hay unos movimientos, me han comentado, para mi querida ciudad, y sé que hay cosas que todavía están sin madurar, pero me parece que está bueno llevarle esperanza a la gente. Y la esperanza de la gente en este momento es una sola, es el trabajo. Sin ninguna duda. ¿Qué se puede decir? Bueno, nosotros estamos, en todo momento hemos estado trabajando en un montón de emprendimientos que potencialmente podrían estar llegando a nuestro departamento, ya desde hace un tiempo atrás, desde el gobierno departamental y conjuntamente con algunos otros actores de aquí, de la Intendencia, estamos conversando con una empresa que tiene capitales uruguayos y tiene capitales argentinos dedicados al ramo de la pesca, de la formación de distintas partes, sobre todo pesca de río, o sea, la transformación de los peces en distintas cantidades de productos, y esta gente se quiere instalar en el departamento de Goloña. Preferentemente dentro de las zonas justamente donde hay más pescadores artesanales, y nosotros estamos muy avanzados con esta gente para que se instalen, y estamos trabajando preferentemente, buscándole la vuelta, y esto es algo de que, ni siquiera sé si está bien que yo lo diga, pero estamos tratando de que sea en la ciudad de Juan la Casa, estamos dándole las opciones, creemos, porque lo dijimos antes, y lo creemos más que nunca, que Juan la Casa necesita una mano de todos, como necesita todo el departamento, quizás me escuchan en otro lado y van a decir, quizás en Carmelo también, quizás en todos lados hay problemas, pero Juan la Casa nosotros vemos, porque tenemos estudios hechos por ahí, que el tema de trabajo está complicadísimo, y bueno, esta gente comenzaría una planta de elaboración, vuelvo a repetir, pescado de río, que a su vez también, todos los pescadores artesanales, que vayan, vayan, si trabajan y trabajan mucho, y a veces en condiciones que no son las mejores, yo puedo hablar, porque conozco, porque he vivido muy cerquita de mucha gente que se dedica a esto, sería muy bueno por un montón de cosas, porque directamente esta gente, ya al inicio de esto, que no puede ser muy lejos en el tiempo, porque inclusive ya está declarado de interés departamental, lo firmamos con el Intendente Guardiol en la semana pasada, sería una cosa para comenzar muy rápido, de aquí a fin de año, empezarían con 25 operarios, o sea, estamos hablando de 25 familias que tenían este trabajo directo, más todo el trabajo indirecto que eso generaría, porque es una empresa que se dedica a la elaboración, sobre todo pescado de escama, me decían, o sea, cuando hablamos pescado de escama, hablamos sábalo, boga, carpa, también pescado de cuero, silla de río en un inicio, en un inicio sería pescado de río, y esa elaboración estaría directamente preparada para la exportación, o sea, que no sería solamente 25 personas, sino que a su vez todo lo que generaría, todo lo que se generaría alrededor de esto, estamos muy contentos porque está muy avanzado, te vuelvo a repetir, está muy avanzado, nosotros estamos haciendo un especial hincapié, porque los recorrimos a distintos lugares del departamento, ya han estado en distintos lugares del departamento, Juan Lacase les interesa, les interesa mucho, les gusta el lugar geográficamente, porque tiene un montón de otras virtudes, pero hay detalles que cerrar, hay otros actores que tienen que intervenir, entonces todavía no nos podemos dar por sentado, lo que sí le decimos de que estamos muy contentos por el avance, por el avance que tienen estas conversaciones, la gente está muy dispuesta, y estamos dándole, metiéndole mucho trabajo, muchas horas y unos cuantos compañeros trabajando directamente desde el propio Intendente de Gardol, pasando por Hugo, bueno, quienes hablan, que somos los portavoces directos de la conversación con esta gente, estamos muy contentos por el adelanto, lo que puedo adelantar de que de nuestra parte, la intención es que esta gente se instale, se instale en Juan Lacase, y tenemos muchísima esperanza, y sobre todo muchísima certeza de que esto no es solamente un sueño, sino que algo que, si Dios quiere, en los próximos días lo vamos a poder estar comunicando de que es una realidad. Ya me quedo con la alpinita, con la alpinita de donde es, pero es un poco volver a la fuente, yo me acuerdo cuando era gurí, mi primer trabajo cuando nos casamos, yo iba con el turco Nacif, pescábamos sábalo, no me pagaba, pero me daba dos o tres yundas, yo lo fileteaba, lo metíamos a la aire y con Susana, al otro día lo hacíamos, y lo vendíamos al sábalo, sábalo, boga, lo que viniera, porque había que vender el pescado, es una fuente de trabajo. Aparte, yo pensaba lo mismo, cuando me decían, yo hablaba, preguntaba, primero que conozco, es un tema que conozco, porque lo he hecho, porque he pescado artesanalmente, no tanto con malla, sí mucho con espinel, o sea que no he sido muy pescador de sábalo, pero sí he pescado de cuero, y cuando me hablaban, y me decían de que la gran base de su producción es en sábalo, yo pensaba, y bueno, tiene que ser en Juan Lacase, cuando vos decís, bueno, tiene que ser en sábalo, indirectamente la cabeza de uno va pensándolo, y a mí me entusiasma mucho, Rulo, vos sabés que lo digo siempre, yo después de Carmelo, para mí Juan Lacase, es mi segunda ciudad, tengo muchos amigos, gente muy querida, estoy muy contento con la votación que tuvo mi lista en Juan Lacase, vaya, nuestro candidato alcalde recogió nada más y nada menos, porque es más de 1300 votos, Marito Clara, para el municipio de Juan Lacase, y nuestra lista 3904, pisamos los mil, para nosotros esa cantidad de votos de Juan Lacase, es algo histórico, y entonces yo en lo particular, quiero hacer todo lo posible para devolverle a Juan Lacase, poner parte de mi granito de arena, y parte de mi trabajo, para tratar de levantar todo lo que podamos, en esa preciosa ciudad. Sabés que el otro día le hice una nota al alcalde, a Darío Brumann, y le pregunté, porque bueno, había que hacer esta pregunta después que pasaban las elecciones, porque es así, somos pueblos chicos, y le pregunté, le digo, alcalde, ¿qué relación tuvo con la Intendencia? Espectacular me dijo, me atendieron, siempre, quedaron algunas cositas, pero muy pequeñas, lo medular, siempre me atendieron bien, lo dijo el alcalde. Mañana justamente voy a tener una reunión con Darío, y con Arturo, con el alcalde electo, justamente para conversar de distintos temas, siempre tuvimos una muy buena relación, y ahora yo entiendo que más aún, porque vamos a tener dos concejales, cada vez yo le tengo una gran confianza, que van a ser de nuestro partido, y específicamente de nuestra lista, o sea, de que no necesariamente es por eso, porque siempre tuvimos una relación muy estrecha con todos los municipios, y vamos a seguir trabajando siempre en conjunto, siempre respetando obviamente el tercer nivel de gobierno, que son los municipios, pero por el bien común, me has escuchado mil veces decirlo, a la gente no le importa si las cosas las hace el municipio, la intendencia o el gobierno nacional, a la gente le importa que las cosas se hagan, y yo soy cada vez más creyente que si las hacemos entre todos, mucho mejor. No sé si cabe aquí la pregunta, pero ¿cómo estás viendo esto que se está viviendo hoy, en el diputado y en el senado, el tema del presupuesto? ¿Cómo lo llevás, tenés conversaciones con Marito? Sí, anoche, anoche estuvimos conversando con Marito, jornadas larguísimas, cuando el presupuesto se trata en general de una cosa, y cuando habían articulado otra, bueno, estamos muy conformes, el gobierno tiene la mira puesta en un plan de gobierno que lo había propuesto la ciudadanía, porque lo que se está votando ahora es el plan de gobierno, que la ciudadanía apoyó, y bueno, ahora las cámaras tendrán que refrendarlo, y bueno, yo le deseo al gobierno nuestro, actual, como lo desea cualquier ser humano y cualquier gente que trabaje en política, es fundamental que el gobierno del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, quien sea, ande bien, porque si el gobierno anda bien, andamos bien todos los demás, los gobiernos apartamentales andan bien. Nosotros vamos a gobernar este departamento de Colonia, y el doctor Moreira, por primera vez, va a gobernar el departamento de Colonia, con un gobierno de nuestro partido, porque siempre las otras dos veces anteriores, primero fueron con dos gobiernos del Partido Colorado, el doctor Sanguinetti, el doctor Valle, y en este último del Frente Amplio, el doctor Vázquez, y bueno, esta vez vamos a gobernar el departamento con un gobierno nacional del partido, y creemos que para nosotros es importante, porque obviamente la comunicación, los llamados son más, es la vida misma, ¿no? El que no lo quiera entender es porque no quiere. Exacto, es mucho más sencillo cuando vos tenés una relación de muchísimos años, inclusive relación de amistad, de afecto, con gente muy estimada, sobre todo el doctor Moreira, que usted puede imaginar cuánto conoce de esto, ¿no? Entonces nosotros tenemos cifradas esperanzas, te vuelvo a repetir, cifradas esperanzas de que esto va a andar bien, de que el país va a salir de esto, pero está claro que esto, acá salimos entre todos, no hay partido, acá es el pueblo, el pueblo del Uruguay, el pueblo del departamento de Colonia, juntos, no importa el partido, no importa la creencia, acá lo que hay que hacer es solidario, y trabajar mucho juntos para salir adelante de esto. Yo me acuerdo de algo, no sé si voy a decirlo, lo que me quedó a mí, no son exactas las palabras, pero hubo uno, después que gana este gobierno, el doctor Lacalle, hubo una reunión, no me acuerdo de qué era, allí en el Bastión del Carmen, y Guillermo Rodríguez, estaba el alcalde y estaba yo, y había algunos más, y él dijo, ojalá este gobierno que entre, nos apoye, como lo hizo el Frente Amplio. Es verdad, lo dije, y lo digo siempre, lo dije en la campaña política, nosotros tuvimos una relación del gobierno departamental, con el gobierno del Frente Amplio, sobre todo con la gente de OPP, y con la gente del Ministerio de Transporte, que fue con la que más contacto tuvimos, una relación muy directa, muy estrecha, muy cercana, y siempre yo quedé muy conforme, y lo digo, ojalá podamos tener el apoyo de nuestro gobierno, que yo lo doy por descontado, pero lo corté, no quita lo valiente, yo siempre recalco, de que el gobierno departamental de Colonia, en los 5 años, del 2015 al 2020, o sea, en el tercer gobierno de Moreira, nosotros nunca tuvimos dificultades, con el gobierno central del Frente Amplio. Bueno, y ya cerramos, tenemos la alcaldesa, la municipal, el intendente, intendente, ¿cómo es? Intendente. Sí, la intendente. La intendente. La intendente, la intendente. ¿Cómo se vive eso? Bien, bien, muy contento, Claudia, aparte de reconocer su capacidad intelectual, y sobre todo el conocimiento que tiene de todo el ambiente, el ambiente legislativo, ¿no? De que hace tantos años que está en esto, también es una mujer muy activa, y bueno, estos días que le ha tocado estar al frente de la intendencia, lo ha hecho muy bien, estamos muy contentos, muy conformes, sobre todo, muy confiados en que va a representar bien al gobierno departamental, ya va a estar hasta mañana, ya el viernes se reintegra Napoleón, pero lo mismo, muy contentos, la verdad de que fue una alegría para nosotros que Claudia estuviera acá acompañándonos estos días. Mucha suerte, Luciano. No, al contrario, gracias, la suerte es la de todo, Rubén. La de todo. El tino de gobernante es el buen pasar del vecino común y corriente. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Muchas gracias.